Colombia y su Constitución ¡Mire, profe! Me pusieron Locombia en vez de Colombia, pero a mí me gusta mi nombre. Y yo leí en la Constitución que tengo derecho a proteger mi buen nombre. Ese derecho se refiere a que nadie puede contar o publicar mentiras o información errónea sobre ti para dañar tu reputación. O sea que no pueden cambiarme el nombre para molestarme. Las personas vamos creando una imagen pública de quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta y qué no, y nadie tiene por qué tratar de dañar esa imagen, que es lo que llamamos la reputación. Ah, y otra cosa, nadie puede intervenir en tu intimidad ni tú en la de los demás. Mi mamá mira mis chats y las cosas que busco en internet. Ella y tu papá pueden hacerlo mientras seas menor de edad, porque deben proteger tu buen nombre, tu honra y tu integridad.